bienvenidos a un nuevo video para mi canal de youtube solo fue un sueño bueno mi gente en el video estaremos haciendo bromas en la calle nuevamente este video trata de que uno va a venir caminando y cuando uno ve a una persona uno se va a estrellar antes de ello a ver su relacion a ver si nos ayudan o a ver si no nos ayudan vamos con el video sustos que dan gusto no puedo no puedo ay no estoy bien menso ay 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!